Mirad los peces en el río Parecen dormidos, no me escuchan cuando les digo Despertar ha salido ya el sol Están flotando y se los lleva la corriente hasta el mar Donde les esperan sus parientes Panza arriba se olvidaron de nadar Mirad los peces en el río Parecen dormidos, no me escuchan cuando les digo Despertar ha salido ya el sol Despertar ha salido ya el sol